¡Que viene el lago! ¡Tres, dos, uno, caperucita! Ahí sale nuestra... ¡Ahí va! Pero caperucita, pero qué morro ha tardado. Pero, pero, pero... ¡Pero caperucita! ¡Caperucita, hija mía! ¡Ahí va, caperucita! ¡Ahí va! ¡Pero pobre hija! ¡Va más para atrás que para adelante esta! ¡Sale el lobo! ¡Atención! ¡Sale el lobo de Villarejo de Salvanés! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha hecho petido al bosque! ¡El lobo que la puede coger! ¡Madre mía, cómo ha salido! ¡Y atención, porque el lobo se ha quedado a mitad del camino! ¡Baja el de las neves! ¡La vaca, malena, no le ve! ¡Y aquí llega caperucita! ¡Aquí está caperucita! ¡Aquí, aquí, en tu color! ¡En tu color! Bueno, aquí ha llegado el pobre, vaya rebocón que se ha pegado ¿Cómo te llamas tú? Jorge Jorge, ¿qué tal ha ido caperucita? Un poco atravesada Jorge, te he visto con la bola este pegando en un bote ¡Malísimo! Pero, pero, digo, si me va a caer a la piscina caperucita Bueno, Jorge al final ha llegado con su cestita Que eso es lo importante No le ha cogido el lobo de Madrid ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.